se entrega a las autoridades el conductor presuntamente involucrado en el accidente que cobró la vida de lara gonzález ortiz en vega baja el presunto conductor de un auto que habría abandonado la escena de un choque que culminó en que la joven lara gonzález perdiera la vida en vega baja se entregó a las autoridades durante la tarde de ayer melvin camilo macius medina llegó acompañado de su abogado hasta el cuartel de la policía estatal de manatí más temprano según el jefe de la rama investigativa de la policía el coronel roberto rivera miranda los investigadores esperaban entrevistar al joven antes de consultar el caso con la fiscalía para la posible erradicación de cargos el caso pasó al cuerpo de investigaciones criminales cic de toa baja después de ser atendido inicialmente por la división de patrullas de carreteras de manatí gonzález ortiz perdió la vida el pasado viernes en la noche cuando el vehículo en el que iba como pasajera chocó contra un poste y varios bancos de cemento ubicados frente al negocio a la playa en la pr 686 del barrio yeguada en vega baja según la información preliminar provista por la policía la mujer iba en el asiento posterior de un carro ford mustang de color blanco y del 2013 cuyo conductor guiaba a una velocidad que no le permitió mantener el control y dominio del volante mientras una persona que viajaba en el asiento del pasajero delantero fue transportado al hospital wilma vásquez en vega baja en condición estable los investigadores del 6 de manatí tienen varios testigos que identifican a más yo medina como el conductor del ford mustang en el que viajaba gonzález ortiz gonzález ortiz quien no llevaba puesto el cinturón de seguridad salió expulsada por el cristal trasero y perdió la vida en el acto al impactar el pavimento otro joven dueño del mustang afirmó que le había prestado el mustang a melvin camilo también el joven que resultó herido en el choque señaló a melvin camilo como el conductor otros testigos que señalan que supuestamente estaba chillando gomas antes de impactar un poste el caso será consultado con la fiscalía de bayamón para la radicación de cargos pero el mayor problema surgió cuando medina abandonó el lugar a toda prisa y no fue hasta el lunes que supimos de él el caso seguirá siendo tratado como un caso de atropello y fuga según dijo el coronel rivera miranda quien estuvo presente durante la citación de matthews medina mientras tanto la madrugada de ayer lunes el instituto de ciencias forenses anunció que el cuerpo de gonzález ortiz estará listo para ser entregado en la funeraria seleccionada por sus familiares quienes previamente y a través de las redes expresaron que gonzález ortiz no será expuesta y su cuerpo será cremado mientras que también se entregó a las autoridades la tercera mujer implicada en secuestro robo y agresión a otra mujer que compraba un perro agentes de la división de inteligencia y arrestos adscritos a la superintendencia auxiliar en operaciones especiales arrestaron en el tribunal de bayamón loinaris nazario coto de 29 años de edad quien se encontraba prófuga luego de que se le erradicarán cargos criminales en ausencia por los delitos de robo agravado secuestro y agresión grave por hechos ocurridos el pasado jueves en guaynabo contra nazario coto pesaba una orden de arresto con una fianza de 150 mil dólares por esta en unión a otras dos mujeres agredir en diferentes partes del cuerpo a la perjudicada además la despojaron de dinero en efectivo un can un celular y una cartera que contenía 100 dólares y documentos personales también la víctima fue metida en el baúl de un auto y luego de darle varias vueltas fue abandonada en el área del cementerio bello monte de guaynabo el domingo fueron acusadas las otras dos mujeres implicadas identificadas como solmaris fuentes ríos de 32 años dapne camacho ríos de 25 años y loinaris nazario cato de 29 años fueron radicados cargos contra un sujeto por sustancias controladas cargos criminales por violaciones a la ley de sustancias controladas fueron radicados durante la noche del viernes en el tribunal de ponce contra arnaldo ortiz zapata alías el luis de 29 años de edad y residente de ponce por hechos ocurridos la mañana del 8 de septiembre de 2023 durante una intervención realizada por la división de drogas ponce y yauco en la calle b de la barriada ferrán en ponce en el lugar se arrestó a ortiz zapata en posesión de sustancias controladas y 180 dólares en efectivo el caso fue consultado con la fiscal lorraine pietri quien radicó dos cargos por violaciones a la ley de sustancias controladas las pruebas fueron presentadas ante el juez ángel candelario quien ordenó su ingreso en el complejo correccional las cucharas de ponce al no prestar la fianza impuesta de 40 mil dólares fueron radicados cargos contra un hombre por daños agravados y tentativa de escalamiento agentes del negociado de la policía de puerto rico adscritos a la división de propiedad del cic de hay bonito realizaron una investigación que culminó en la radicación de cargos criminales por parte del departamento de justicia por daños agravados y tentativa de escalamiento contra luis rodríguez vázquez de 42 años de edad los hechos se remontan al 10 de agosto del 2023 cuando rodríguez vázquez fue arrestado ya que esté utilizando un objeto contundente le ocasionó daños al sistema de cámaras de seguridad y a la puerta de entrada del restaurante meraki en orocovis este caso fue consultado con el fiscal ernesto quesada quien luego de escuchar las pruebas instruyó la radicación de cargos por los artículos antes mencionados el caso fue llevado ante la juez mariel y paradiso pérez quien determinó causa para arresto señalando una fianza global de 40 mil dólares la cual no fue prestada siendo este ingresado a la cárcel las cucharas de ponce hasta la fecha de la vista preliminar que fue pautada para el 22 de septiembre de 2023 en el tribunal de ahí bonito y las autoridades arrestaron a tres sujetos en el área de bayamón por diversos delitos agentes adscritos al negociado de inteligencia y arrestos de la superintendencia auxiliar en operaciones especiales diligenciaron varias órdenes de arresto en el área de bayamón en el barrio candelaria en la carretera 2 en toa baja se arrestó a wilfredo pacheco agosto de 37 años y residente de bayamón contra el cual pesaba una orden de arresto por violaciones a la ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica expedida por el juez lópez rosario del tribunal de bayamón por hechos ocurridos el 25 de agosto de 2023 en toa baja surge de las denuncias que pacheco agosto llegó hasta el lugar de trabajo de su expareja y le profirió palabras sueces y la escupió el imputado fue llevado ante la juez gloria de jesús quien ordenó su ingreso en el complejo correccional de bayamón al no prestar la fianza impuesta por otra parte se arrestó a eric vázquez y fonte de 45 años y residente de bayamón contra el cual pesaba una orden de arresto por desacato con una fianza de mil dólares expedida por la juez maría de lourdes camerano del tribunal de bayamón este fue ingresado en el complejo correccional de bayamón al no prestar la fianza impuesta por último se diligenció a una orden de arresto en el distrito de corozal contra cruz lópez rivera de 50 años por violaciones a la ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica con una fianza de 200 mil dólares expedida por la juez foset santana del tribunal de bayamón por hechos ocurridos el 27 de julio de 2023 en un negocio en corozal surge de la investigación que éste amenazó a su expareja a sabiendas que existía una orden de protección en su contra el imputado fue llevado ante la juez aida meléndez quien ordenó su ingreso al complejo correccional de bayamón al este no prestar la fianza impuesta